Bueno, yo confío mucho en la ministra de Hacienda, en su capacidad de diálogo y de acuerdo. Lo demostró hace un año cuando se decía que este gobierno no sería capaz de conformar unos presupuestos, pero además es que también confío mucho en la voluntad y en el interés general de la mayoría de los grupos políticos para tener unos presupuestos, porque son los presupuestos de la recuperación y de la reactivación. Solo con unos presupuestos nuevos vamos a poder incorporar todos estos fondos europeos. Es muy importante, yo creo que prima el interés general y confío mucho en estas gestiones y estoy segura que lo conseguiremos. Sería complicado no hacerlo o explicar que no lo hacemos.